Oye, mi querida Luz Mis, fíjate que existe un lugar en Querétaro que mezcla lo mejor, así, lo mejor de la cocina del norte con lo mejor de la gastronomía de Veracruz. ¿A poco? ¿Es como un mar y tierra o qué? Los mariscos. Claro. ¿A ti qué te gusta más, los mariscos o la carne? A mí, sin duda, la carne. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué está la combinación? Sin duda. ¿Y la combinación? Bueno, hay algo de mariscos que también... Se le presenta en esta ocasión para darle gusto al gusto. Miren nada más qué variedad de salsas. ¿Quieren saber de qué se trata? Vámonos por un tepache o a ver a dónde. ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo te va? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Feliz, porque, mira, le voy a dar gusto al gusto. Pero, además, el concepto está bien chido. Cuéntame. Perfecto, claro que sí. Bienvenidos. Te platico un poquito. Es un concepto mar y tierra, principalmente norteño y, además, zona del mar. Ah, entonces, puedes hablar así, medio norteño y como jarocho. Bueno, no sé cómo le... ¡Pásele usted! ¡Bienvenido! Ese acento ya lo inventaste, pero me gusta. Si quieres pasar por acá, te están esperando. Gracias, ¿eh? ¿De este lado se habla como norteño o como jarocho? Bueno, más o menos, más o menos, dependiendo del platillo que vayas a escoger, mi Zajit. A ver, cuéntame, ¿qué onda con tanta salsa, hombre? Ah, pues sí, te platico, Zajit. Es algo que nos caracteriza acá. Tenemos una variedad de salsas y, generalmente, como le explicamos a nuestros clientes, va de menos a más picoso. Esa voz me agrada, ¿no? Pues ya con tanta salsa ya hasta me llené. Pero a ver, ¿con qué podemos comenzar? ¿Qué te parece, Zajit, si le damos a una quesadilla gigante? ¿Y cómo va esa o qué tiene? Pues mira, la quesadilla gigante es una tortilla hecha en maíz. Esa la hacemos aquí en el momento. O puede ser una tortilla de harina. Las tortillas de harina nos las hace una señora desde Sonora. Ah, ¿y con qué la puedes rellenar o qué? Tenemos varios tipos de carne. Tenemos asada, tenemos arrachera, tenemos ribeye, tenemos prime, que el prime es una mezcla de cirlón, tibón y New York. Especial para tu paladar, mis ají. Hombre, esto se ve chulada. Pero ya vi que tú, ¿qué traes ahí con jocoque o qué le pusieron? No, ¿cuál jocoque, mi hermano? Esta es una de las especialidades de la casa. Esta es una papita. La asamos previamente. Hay una receta secreta de la casa que no te voy a decir. La cubrimos con queso, la carne de tu elección y se sirve así como la ves. Un abaniquito de aguacate con sus tortillitas recién hechas a mano en el momento. Pues ahora sí, fuera máscaras, que el mundo conozca tu belleza, saluda a tu público. Pues aquí estamos en el tacuache, cuando gusten. Rico, rico. Para interpretar eso como que sí te gustó. Mi buen Juan, me mandaron acá contigo que también hay cosas ricas, ricas. ¿Qué tal, Sahid? ¿Cómo estás? Pues mira, de este lado manejamos aguachiles, jaibas, ceviches. Tenemos desde una entrada hasta una salida. Una salida. Pues entonces, ¿con qué podemos darle o qué? Algo que es muy típico de nosotros, una jaibita rellena y una tostada de ceviche. Pero tostadita, como deben de ser las tostadas, bien servidas. Saluda a tus fans, que el mundo te conozca. ¿Qué tal, cómo estamos? Hombre, pues de verdad muchas felicidades, porque todo estuvo rico, rico. Sahid, muchísimas gracias, pues por aquí los esperamos pronto. Exactamente, luego regreso con más estómago. Un placer recibirlos por acá, Sahid, cuando gusten, esta es su casa. Gracias, nosotros regresamos al Foro de Sal y el Sol. ¿Y un postrecito, no? ¿O qué? Ay, qué rapidez.